Con éxito finalizó la jornada de donación que la diócesis de Barranca Bermeja hizo en conjunto con la Congregación Servicios Jesuitas Refugiados con el objetivo de ayudar a los desplazados venezolanos asentados en el municipio. Esta campaña que hemos denominado campaña por la hospitalidad, aquí no hay fronteras, va avanzando muy bien. Desde las 7 de la mañana hemos estado aquí en la Catedral Inmaculada recibiendo ayudas humanitarias por parte de la comunidad barranqueña. Se han acercado muchos barranqueños y barranqueñas mostrando toda su solidaridad con este pueblo venezolano, con las hermanas y hermanos venezolanos que tanto nos necesitan. El balance que dejó esta campaña fue gratificante ya que se cumplieron las expectativas propuestas por los organizadores de la labor. La comunidad barranqueña es muy solidaria y esos gestos de solidaridad se han visto manifestados el día de hoy. Hemos recogido, seguimos recogiendo una campaña en donde muchos voluntarios incluso están en este momento haciendo la recolección y distribuyendo, pues acomodando las ayudas humanitarias. Las ayudas humanitarias serán distribuidas entre la población venezolana. De esta manera, la solidaridad de los barranqueños fue evidente en la entrega de ayudas humanitarias que hicieron a los hermanos venezolanos.